Hola, 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 compañeros y compañeras de Aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más A un lugar al que regresar con nuestro capitán de Aventuras, Ryusi, ¿cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien, yo me encuentro estupendamente bien, súper contento, súper feliz, de puta maravilla Y ahora, si me dais un momento, os contaré por qué Vamos a empezar ¿Y por qué me siento tan feliz y tan de maravilla? Bueno, porque hace unos días, por fin, he terminado de grabar la serie de Rock Galaxy Esa serie que me tenía atrapado entre dos PCs y un móvil Esa serie que me ha tenido atrapado en volverme loco y no saber ya por dónde moverme, qué hacer, qué editar, qué grabar, qué subir, qué no En fin, en definitiva, por fin se ha terminado la etapa de trabajar en dos ordenadores Por fin hemos terminado esa etapa A partir de ahora, bueno, a partir de que pase el resto de los vídeos grabados a este ordenador nuevo con el que estoy grabando ahora Por fin Una vez que acabe ya de traer todo el contenido de allá aquí Y ya tenga todo en este ordenador Por fin se terminará eso de trabajar con dos ordenadores Ya que al fin podremos trabajar solo con el nuevo y con el móvil El móvil, obviamente, para el canal de senderismo y lo que me haga falta específicamente Bueno Básicamente, chicos y chicas, empezamos una nueva, 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 nuevísima etapa ¿Y qué va a pasar en esta nueva etapa? Bueno Por supuesto, vamos a volver a los streams en Twitch Por supuesto, vamos a seguir con el canal de senderismo Por supuesto, vamos a seguir con el canal de blogs Y por supuesto, vamos a seguir a tope con el canal de gameplays Todo va a seguir más o menos igual Pero, pero He tomado una decisión He tomado una decisión porque Uno tiene que llevar un momento en su vida en que tiene que decidir Cuáles son las prioridades ¿Vale? Así que La prioridad que yo tengo ahora es Bajar de peso Y ponerme un poquito más fuerte Así que quiero dedicarle tiempo al canal de senderismo Porque es lo que me obliga a hacer deporte Y quiero dedicarle tiempo al deporte Y no solo al deporte Sino a mis actividades Fuera de lo que es Youtube Fuera de lo que son Twitch Y fuera de lo que son las redes sociales Y estas cosas Quiero dedicarle pues más tiempo a hacer deporte A jugar mis juegos por mi cuenta A ver esas series que me apetece A estar con mi familia A estar con mi pareja Quiero dedicar más tiempo a eso Y menos tiempo a esto de las redes Youtube y demás ¿Voy a dejar de hacerlo? No ¿Voy a dedicarle tan poco tiempo Que prácticamente no va a haber contenido? No No Lo que me refiero es, por ejemplo Que a partir de ahora La única serie activa que va a haber en Youtube Es Wizard101 ¿Vale? Durante un tiempo No voy a hacer series exclusivas para Youtube Porque eso me quita mucho tiempo Y la verdad que me raya mucho la cabeza Y quiero darle un poco de descanso A esto de las series en Youtube ¿Vale? Porque son grabar capítulos Editarlos Volverme locos para subirlo En fin Quiero, quiero bajar esto ¿Vale? Durante un tiempo Solo haré De vez en cuando Ya sabéis que Wizard101 Es un juego online Y que yo lo online Pues no lo suelo usar Porque no me gusta No me gusta jugar online ¿Vale? No me gusta a mí jugar online No es lo que me encanta ¿Vale? No es la parte atractiva De los videojuegos A mí no me gusta Entonces Wizard101 Será la única serie Exclusiva que haya en el canal Y se subirá Pues bueno Siempre y cuando me apetezca Luego lo que haré es Subir gameplays sueltitos Pues no sé A lo mejor un día Me apetece grabar algo De la sección nocturna Esa sección Donde yo grabo por la noche Y no hablo Simplemente Juego a lo que me apetece Y grabo Y de ahí Pues saco un video Pues grabaré algún gameplay Y así Pues yo que sé De un juego que me apetezca En un momento Y diga Va pues hoy me apetece Grabar este juego Hablando Y jaja Las risas O pues un juego A lo mejor que me compre nuevo Y que os lo quiera enseñar Pues mirad Hoy ha caído este juego Que a lo mejor es retro O es más moderno Pero mira Me dio así como Un gustillo ahí De querer comprarlo Y lo he comprado Y mira Os lo enseño Pero las series en Youtube Se terminaron Vale Las series en Youtube Durante un tiempo Se acabaron A lo mejor Uno o dos añitos Me voy a tomar Mi tiempo Para también Organizarme mejor Y preparar mejor Las cosas Bien Por otro lado En Twitch Si seguiremos Con las series Hay que seguir Ahora con Assassin's Creed 2 Que estamos con él Hay que terminar Final Fantasy 7 El original Y hay que seguir Con Skyrim Bueno Pero las series De Twitch Se van a seguir Subiendo cada capítulo A Youtube Excepto de momento Los capítulos De Final Fantasy 7 Y de Skyrim Que esos Los quiero preparar De otra manera Y ya veré Y ya veré cuando Los voy subiendo Pero bueno El caso es que Series Solo habrá Las de Twitch Resubidas aquí a Youtube Y ya sabéis que El formato Formato Twitch Youtube Funciona de la siguiente manera Yo hago el directo Vale Las dos Tres horas Que haga directo O cuatro Vale Y subo Esa parte Y subo todo el directo A Youtube Sin editar Y sin nada Y luego subo El gameplay Que se juegue Sin editar Y sin nada Recordad que Yo lo de Twitch No lo edito Para que vosotros Tengáis esa sensación De Si no habéis podido Venir en directo Pues que se vea Absolutamente todo Lo que ha pasado en directo Vale Y diréis Ah pero podrías hacer Otro canal para eso No No voy a hacer 50.000 canales Esto es un canal de gameplays Yo básicamente En Youtube En Twitch Lo que más hago es jugar Vale Y lo que no sea de jugar Ya si que lo quito Para otros canales Vale Pero Eso Ya sabéis que lo de Twitch No viene editado Vale Porque es un contenido Más directo Quiero que sea más Más Si hay un error Pues que se vea ese error Si ha pasado algo Pues que se vea Que sepáis que soy persona Vale Que puede haber errores Que puede pasar cosas Etcétera 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 Bueno Entonces Como digo Las series de Twitch Si que se resubirán A Youtube Pero a mi me gustaría Teneros en Twitch O sea No os olvidéis de pasaros por el chat Y así pues Lo pasamos mejor Vale Bien Tenéis las direcciones de todo En Youtube Aquí tenéis todos los links Y todos los sitios ¿Eh? Solo tenéis que revisar Los links Y tenéis que revisar Pues Lo que es la descripción De los vídeos Y ahí lo tenéis todo Bueno Por otro lado Pues obviamente Seguiremos con el canal De senderismo Tengo vídeos ahí que subir Tengo aún vídeos que subir Que he ido dejando No he podido subir antes De hecho Llevo una temporada Que me he parado De hacer Que he dejado de hacer deporte Para poder acabar Para poder acabar De grabar la serie Ahora Volveré a meterme en serio Con el deporte Y bueno El canal de vlogs Pues seguirán igual De momento Al canal de vlogs No estoy haciendo vlogs Específicamente exclusivos Porque muchas veces Pues no me apetece O no me da tiempo Y lo que estoy haciendo Es resubir De lo que hablo en Twitch De lo que se habla en Twitch Pues lo subo al canal de vlogs Entonces normalmente Está ese canal activo Gracias a Twitch De hecho Nuestro canal de gameplay Está bastante más activo Gracias A Twitch Gracias a que hacemos cositas en Twitch Pues va a seguir bastante activo también Vale Todo va a seguir activo Pero ahora Preocupándome más por el deporte Durante una buena temporada Quiero bajar de peso Como digo Quiero dedicarme más tiempo a mí Más tiempo a mi familia Más tiempo a mi pareja Más tiempo a mis juegos Más tiempo a esas series Que tengo ganas de ver Pero bueno Esto en definitiva No va a cambiar mucho ¿Vale? Lo único que En YouTube Canal gameplay Se acabaron las series Durante un tiempo Eso es ya Lo único Así Cambio total Eso De momento Es lo único Acabaremos de subir Rock Galaxy Y cuando se termine De subir Rock Galaxy Pues ya Haré gameplay suelto Y haré otro tipo de cosas Luego para el canal de senderismo Pues haremos lo de siempre Ejercicios Ejercicios de todo tipo Bueno Todo tipo Me refiero a todo tipo De ejercicios Que yo puedo hacer Más las rutas de senderismo ¿Vale? Más las rutas de senderismo Que bueno Ya sabéis que vamos A muchos sitios Y en el canal de blogs Pues lo que digo De momento Solamente Resubir cositas Que hablemos en Twitch Que igual un día Me apetece Encuentro una noticia Y quiero hablar de ella Pues a lo mejor Sí O un día Pues yo que sé Estoy cocinando Y os enseño así Una rápida receta Aunque el canal No sea específicamente De cocina Sino que es De blogs Pues bueno Da igual Me apetece enseñaros Lo que estoy cocinando Y os lo enseño Ya sabéis Que yo suelo Hacer cositas pariadas No quiero enrollarme mucho Ya llevamos 10 minutos De vídeo No quiero enrollarme mucho Más o menos Estas son las novedades Y como este vídeo Va a estar subido A los 3 canales Para que todo el mundo Sepáis Lo que se está haciendo Y lo que va a ser Pues bueno Pues así ya lo sabéis No os olvidéis De suscribiros A mis 3 canales De Youtube Bueno O al canal Que os apetezca Al que más os apetezca estar Sobre todo Seguirme en Twitch Que es diario Twitch va a ser diario Como siempre De lunes De lunes De lunes a sábado Vale Twitch va a ser diario Como siempre Lo único que cambiará Será un poquito las horas Que lo haremos Más hacia la noche A lo mejor De 8 a 10 De 8 a 11 De 8 a 12 Más o menos Será los horarios Bueno Iremos viendo Pero me tengo que ir organizando Primero Que estos días Entre una cosa y otra No estoy nada organizado De hecho yo creo que Twitch No empezaremos a abrir Streams Yo creo que hasta La semana que viene A lo mejor no La siguiente Porque Uff Mucha complicación Vale Pero bueno Ya está Estas son las novedades Cualquier duda Pues me preguntáis En los comentarios Oye Riu ¿Qué pasa con esto? Ya está Cualquier duda A los comentarios Como siempre Tenéis la caja de comentarios Ahí Para utilizarla Así que nada Cualquier cosa Me comentáis por ahí Y nada Vamos hablando Y nos vemos en otros vídeos Venga Que no me rollo más Que si no Esto se hace más largo Que un día sin pan Un abrazo Y hasta la próxima Adiós familia Chao 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 Chao